¿Por qué nos gusta estar en esta escuela? Estudiar lengua y matemática. Jugar en el patio y en los recreos. Me gustan todas las cosas porque son divertidas. La educación que brindan los maestros y maestras. Trabajar con las computadoras, las clases de educación física y leer libros en biblioteca. Me gustan las clases de música y cantar en el coro. Aprender mucho inglés. Me gustan los sonidos que hice.